Es un tema que le corresponde al gobierno del estado, no le corresponde ni a San Andrés ni a San Pedro, como en algunos medios se ha manejado, es que corresponde al gobierno del estado, es una cuenta que estaba pendiente ahí, estamos regularizándola con CFE, ya se está viendo, había unos temas técnicos para que CFE pueda hacer la conexión, yo espero que en estos días esa zona vuelva a tenerlos. ¿De cuánto es el AD1? Dos millones ochocientos millones. ¿Desde cuándo está esta situación? No sé, tiene bastante tiempo atrás y bueno, el tema es que ya se va a solucionar. ¿Se le va a hacer una investigación a Tony? ¿Perdón? ¿Se le va a hacer una investigación a Tony Gale? A ver, no quiero, lo digo muy claro, que amarren navajas, no hay ninguna investigación, no hay nada, es un tema, aquí lo que importa es la ciudadanía, la ciudadanía está, esto tiene pues ya meses a oscuras y lo que estamos tratando de hacer como gobierno es solucionarlo, o sea, hay una institucionalidad en ese aspecto de solucionar un tema, pues que se quedó pendiente, en los gobiernos muchas veces pasa eso, es como lo que comenté, hay obras de los gobiernos pasados que están pendientes, no, que las dejemos ahí, que se queden, no, hay una institucionalidad como gobierno, porque el enfoque, y es algo que acabo de comentar, el enfoque de, en este caso, de gobiernos a tener en la ciudadanía.